Un tribunal militar israelí ha denegado este miércoles la prisión domiciliaria para Juana Ruiz, la trabajadora humanitaria española encarcelada en Israel desde abril, acusada de pertenecer a una organización ilegal. El pasado mes de mayo la Fiscalía Militar presentó cinco cargos formales contra Ruiz, pertenencia a organización ilegal, recibimiento e introducción de dinero en los territorios palestinos y obtención de dinero con falso propósito. Estos cargos están relacionados con su trabajo recaudando fondos para los Comités de Trabajo para la Salud, una ONG palestina que Israel acusa de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la liberación de Palestina, considerado grupo terrorista también por Estados Unidos y la Unión Europea. Para el próximo 3 de noviembre se ha convocado una sesión de mediación penal a la que acudirá en persona Juana Ruiz en la que la Fiscalía y la Defensa negociarán posibles acuerdos y abordarán medidas cautelares, como el arresto domiciliario. Esta sesión se celebrará al margen del juicio, por lo que no será vinculante, aunque el tribunal podría tener en consideración lo acordado por las partes. Ruiz, radicada en los territorios palestinos desde 1984, fue arrestada el pasado 13 de abril en su casa de la localidad cisjordana de Beit Sahur. El abogado que encabeza su defensa argumentó en septiembre que la ONG solo fue declarada ilegal por Israel en 2021, por lo que durante las casi tres décadas en las que su cliente trabajó allí, esta era legal. La defensa también sostiene que algunos de los hechos por los que se la acusan tuvieron lugar en España, donde la corte israelí no tiene jurisdicción, por lo que no serían relevantes en el juicio.